Por otra parte, vamos a hablar de un decreto que firmó la Alcaldía el día 18 de octubre, consistente en la delegación de competencias que pasan de servicios sociales al área de participación ciudadana. En concreto, para enmarcar un poco lo que ha sucedido, se han pasado las unidades de cooperación y ayuda al desarrollo, voluntariado, albergue de peregrinos y centros cívicos, que antes lo llevaba servicios sociales, es decir, la compañera de gobierno de Izquierda Unida del Partido Socialista, han pasado al área de participación ciudadana. Es verdad que para nosotros esto es un fracaso, o bien por parte de la concejal, que parece que no da abasto con la materia que se le ha asignado, o es un nuevo fracaso del equipo de gobierno. Sobre todo porque la definición, por definición, participación ciudadana, pues será el conjunto de maneras que la población accede a las diferentes decisiones de gobierno de manera independiente, sin necesidad de formar parte o de la Administración o de un partido político. Entendemos que estos áreas no son de participación ciudadana y mucho menos son del área de personal. Por lo tanto, entendemos que estos áreas se habrán traspasado por cualquier otro motivo, puesto que no es una competencia directa de participación ciudadana ni personal. Quizá al señor Torquemada no le estén saliendo bien las fotos últimamente. Estamos viendo cómo el defensor del ciudadano se ha ido porque, según vemos, la ha mantenido únicamente como una figura decorativa. O estamos viendo cómo los presupuestos participativos han sido un completo fracaso. Por lo tanto, pensamos que el señor Torquemada necesite alguna área, a lo mejor que dé fotos más generosas y más amables, que...